En noticias locales hablemos del tenis de mesa y la movida actividad que ha tenido durante estos días. El tenis de mesa sonsoneño ha tenido una movida actividad durante estos días. Torneos regionales, departamentales e internacionales han hecho parte de esta cosecha de triunfos de esta especialidad. Tuvimos participación en juegos intercolegiados en el municipio de Marinilla la semana anterior, donde tuvimos la oportunidad de traer para el municipio tres medallas de bronce y dos medallas de plata. Desafortunadamente perdimos la clasificación a juegos departamentales, de pronto con algunos niños que no estaban lo suficientemente preparados para las justas, pero igual se trató de hacerlo mejor y muy importante que se trajeron medallas para el municipio, cinco medallas en un certamen que van los mejores deportistas de Antioquia para un torneo que da clasificación hasta juegos sudamericanos. Uno de los principales logros, sin duda alguna, es la participación de Jessica Alzate en torneo internacional de la disciplina. También tuvimos participación internacional con una deportista, con la deportista Jessica Loren Alzate, que es Selección Colombia, como ya en anteriores entrevistas lo habíamos mencionado, la niña pertenece a la Selección Colombia de Paratenis de Mesa, tuvo participación en el país de Perú, estuvo en Lima, en los Juegos para Panamericanos, una semana estuvo en competencia, la otra semana estuvo entrenando para el certamen. Ocupó el quinto lugar, un glorioso quinto lugar que es importantísimo y es histórico para este municipio que había tenido la participación de una deportista a nivel internacional, pero no había logrado un lugar como este. Entonces es muy importante que para Sonsón una niña con 14 años está jugando en la Selección Mayor y con solo 14 años se está trayendo un puesto tan importante para este municipio y no solamente para Sonsón, sino para Antioquia y para Colombia. La precisión deportiva en diferentes torneos también sigue en auge. Deportistas sonsoneños en la Selección Antioquia y la participación durante este fin de semana en torneo en Envigado, con 30 deportistas de la localidad, hablan de este impacto. También tuvimos la participación la semana anterior de dos niños del municipio en Selección Antioquia, estuvieron en los Juegos Nacionales que se desarrollaron en el municipio de Río Negro, donde un niño de 9 y otro de 10 años estuvieron participando en una categoría sub-15. Pues la verdad no ocuparon un puesto en el podio, pero igual son niños que están sumando puntos para tratar de que el próximo año uno de ellos esté en la Selección Colombia, que a eso es lo que le estamos apuntando para el año 2020. Bueno, también tenemos la participación este fin de semana de más de 30 deportistas en un certamen departamental que se desarrollará en el municipio de Envigado y es histórico para Sonson también llevar más de 30 deportistas a un certamen departamental. Entonces este fin de semana estaremos participando con más de 30 deportistas en un torno departamental en el municipio de Envigado. Esperamos traer muy buenos resultados y más medallas para el municipio de Sonson. Gracias.